El objetivo de este video es dar al usuario una herramienta más para su autoaprendizaje en el uso de este programa MAPLE. Entonces voy a tratar de cómo navegar por la ayuda y cómo sacarle provecho a toda esta información. En particular lo que vamos a hacer es abordar estos tres puntos. Vamos a acceder a la ayuda a través de dos caminos distintos. El segundo es poner en práctica una filosofía para evitar perder tiempo. Y el tercero es usar un poco de los menús de navegación de la ayuda para poder ubicarnos y sacarle mejor provecho a todo lo que vayamos encontrando en el camino. Ubicándonos entonces en nuestra hoja de trabajo ya creada previamente, pues desde aquí podemos acceder a la ayuda desde dos caminos distintos, como ya mencioné. Uno es simplemente dando clic en este botón que estoy señalando que dice abrir sistema de ayuda. Si queremos navegar por la ayuda u otro, si nosotros tenemos la idea o el recuerdo de cómo se puede llamar un comando en particular. Aquí ustedes pueden buscarlo. O tal vez por similitud con el nombre del comando usado en otro lenguaje. Entonces un comando que podríamos buscar primero sería restart. El restart ya lo hemos usado, pero queremos saber un poco más de eso. Le pueden poner restart. Y el programa va buscando conforme se van ingresando más letras, comandos similares o páginas con 250. Entonces lo único que tienen que hacer es buscar el que más se asmeje. Y me va a continuar, uso mucho los que están en este apartado de help más que los asistentes. Me gusta más este. Entonces le doy clic aquí y me da un preview de lo que yo necesito sin necesidad de ingresar a la ayuda. Pero en este caso vamos a darle clic. Le damos clic y lo que hace es, como ustedes ven, abrir otra ventana en donde se encuentra toda la ayuda de Mapple. Pero en particular nos manda a la hoja de descripción del comando restart. Entonces, como ustedes ven, restart quiere decir limpiar la memoria interna. Ahorita no hace mucho sentido que es la memoria interna, pero simplemente hay que borrar la memoria interna de Mapple, no de otra cosa. No va a borrar archivos, no va a hacer nada. Simplemente va a borrar cosas que nosotros hayamos hecho en el momento. Primero da una descripción y luego hacia abajo da ejemplos. Es decir, ustedes pueden hacer una operación aquí como esta y pueden usar el comando restart como se muestra aquí abajo. Ustedes pueden ver el comando, como están los comandos ya introducidos. Y nótese que lo que aparece es una notación un poco distinta de la que hemos estado manejando. Porque el texto que nosotros tenemos en nuestra hoja de trabajo es rojo y el output es azul. Y aquí aparece en negro. Y aparece justamente como nosotros lo estuviéramos escribiendo en una hoja de papel. No es el caso, esto no nos ayuda mucho. Entonces para cambiarlo a rojo y ponerlo en términos de lo que nosotros estamos usando. Se van arriba y en el botón que dice display examples, ahí le dan clic. Y el programa debe expresar todo de manera distinta. Aquí está. Ya todo esto está de una manera distinta. Justamente estos son los comandos de manera nativa como los vamos a ir usando. Entonces ustedes pueden ver aquí más cosas. Podemos cerrar la ayuda. Entonces puedo acceder también por este botón. Le doy clic ahí. Y no me va a mandar a la ayuda del comando restart. Sino que me va a mandar a una especie de manual completo del programa. Y nótese que hay dos pestañas. Resultados de búsqueda que está en gris porque no hay nada buscado. Tabla de contenidos. Y en tabla de contenidos tenemos una lista enorme de cosas que puede hacer el programa. Cosas que tienen que ver con matemáticas. Cosas que tienen que ver con física. Cosas que tienen que ver con programación. Con gráficas. Cosas para estudiantes. Para que aprendan por sí mismos. Etcétera. Y lo más importante. Tiene una serie de botones aquí. Tiene botones para navegar hacia adelante y hacia atrás. Y para ir hacia este. Sumiendo niveles. Ahorita vamos a ver qué es eso. Por ejemplo en el caso de las matemáticas. Tal vez nos interese algo de álgebra. Entonces puede ser que nos interese algo de simplificar cosas. Y hay una serie de comandos por aquí para hacer simplificaciones. Hay un comando simplify. Que permite hacer que las cosas se simplifiquen. Tengo 4 elevado a los medios más 3. ¿Cuánto sería? 5 ¿no? Eso lo hacen con el comando simplify. Y hay otras opciones. Si tienen inspecciones más grandes con funciones trigonométricas. Incluso pueden hacerlo con eso. Hay algunos otros comandos como matemáticas básicas en aritmética. Aquí está. Ustedes pueden ver qué más hay. Logaritmos. Por ejemplo. Logaritmo natural. El logaritmo general. Si ustedes tienen el logaritmo de 10.000. Ustedes pueden calcularlo. Y les da esto. Esto ya lo hicimos. Pueden copiar. Pueden tomar una expresión. Si ustedes tienen que este operación les ayude en algo. Pueden copiarla. Simplemente la sombrean. O la seleccionan. Le dan copiar. O control C. Se la llevan a su hoja de trabajo. Y aquí le dan clic derecho a pegar. O control V. Y ahí está. Le dan enter. Y aparece. Pero si les interesa evaluado. Le ponen un punto. Y aparece así. Entonces la idea de que ustedes pueden acceder a la ayuda. Es que ustedes pueden ubicarle la información. O la estructura matemática. O de comando que ustedes requieren. Ubican el que les es útil. Lo seleccionan. Lo copian. Se lo llevan a su hoja de trabajo. Lo pegan. Le cambian lo que necesiten. Y lo ejecutan. Esto es para que no pierdan tiempo. Y es muy útil. Si hay algún detalle que a lo mejor en uno de los videos se haya escapado. Uno siempre puede venir a la ayuda. Y ver los detalles. Por ejemplo. Si alguien se interesa en cosas de ecuaciones diferenciales. Y tiene más dudas por resolver. Puede venir aquí y ubicar cosas. Por ejemplo. En el comando que se usa para resolver ecuaciones diferenciales. Y aquí puede ver las diferentes opciones. Tal vez en el video solamente se use un comando. Pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Al final también hay comandos relacionados con esta misma ayuda. Para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Con métodos numéricos. Etcétera. Y también pueden darle clic. Y les va a mandar a la ayuda que les corresponde. Ustedes también pueden usar los botones de navegación. Para ir hacia atrás. O para ir en un nivel hacia arriba. Dentro de la tabla de contenidos. Por ejemplo. Donde se ubiquen. Aquí los mandan hacia atrás. Aquí los mandan hacia arriba. Si quieren ir a otro nivel. Pues pueden hacerlo. Entonces pueden navegar con estos comandos. Para acceder a la ayuda. Y sacar más provecho. De este software MAPLE.